¡Suscríbete al canal! En la capital hubo marchas, disturbios y actos vandálicos. El presidente Juan Manuel Santos a primera hora del día reconoció este jueves la magnitud de la protesta. Habló especialmente de los reclamos de los campesinos, les prometió ayudas, subsidios y afirmó que esto es una tormenta de la cual vamos a salir. Sin embargo el paro nacional sigue y ahora la pregunta es ¿qué debe hacer el gobierno frente a la llamada primavera colombiana? Que incluye paro agrario, disturbios en las carreteras, alzamientos en las universidades, cacerolazos en las ciudades. Y la gran pregunta es ¿hasta cuándo durarán estas protestas sociales? Y ante todo ¿qué nuevos sectores se irán a paro próximamente? Hoy debate en 360 sobre este primer tema. Y luego también en el segundo bloque hablaremos del controvertido marco jurídico para la paz que ya tuvo el aval de la Corte Constitucional pero al cual sigue siendo rechazado por las FARC desde La Habana. La sala plena de la Corte avaló el marco pero condicionó su aplicación a que debe terminar el conflicto armado con desmovilización de la insurgencia y la entrega de armas. ¿Quedó ajustado a cero la impunidad con este marco legal para la paz? Debate hoy en 360 y no se muevan. Ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. ¡Gracias! ¡Gracias! Esas son las imágenes de lo que se vivió en Bogotá. Realmente la gran pregunta es si aquí hay paro o ya empieza a haber vandalismo. Para debatir sobre el tema le doy la bienvenida esta noche a Catalina Luis Navarro, al senador Luis Carlos Avellanea y a Carlos Holmes Trujillo. Qué placer tenernos esta noche y gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación, José. Catalina, usted estuvo cubriendo estos hechos, estuvo en la calle, estuvo mirando absolutamente todo. Sí, estuve toda la tarde en el centro, todo el mediodía y te quiero contar que está muy difícil el asunto. Y yo no reduciría esto a un asunto de vandalismo. Es claro que había vándalos en la marcha, había estudiantes, que era algo que era clarísimo, pero no todos los ataques que uno vio haciendo la fuerza pública fueron a vándalos ni fueron provocados por actos de vandalismo. O sea, cuando yo estaba en la 19 con séptima y empezaron a tirar pipetas de gas, ahí no estaban ocurriendo actos vandálicos en ese momento. El ministro de Defensa ha hablado, y lo decía antes de entrar al aire, el senador Avellaneda, tres diferentes grupos. El senador Avellaneda habló de campesinos, habló de estudiantes y habló de vándalos. La gran pregunta que yo hago, y me interesa conocer su opinión al inicio del debate, es, ¿esto se está saliendo de manos? ¿Cómo lo vio usted, senador? Pues yo creo que el gobierno hasta el momento ha venido manejando muy mal todos estos reclamos de los campesinos, lo ha manejado con mucha incoherencia. Unas veces diciendo que este es un tema de grupos armados al margen de la ley, específicamente echándole la culpa al azar. En otras cosas, dándole mucha preponderancia a los infiltrados, que los hay hoy en muchas de las manifestaciones. Para ahora empezar a reconocer, como lo hizo el presidente esta mañana, de que evidentemente en los reclamos de los campesinos hay mucho de justicia. Yo empiezo a ver al gobierno entrar por un sendero de la sensatez y entender que en el campo tenemos problemas estructurales, que aquí hemos sido ausentes de política agropecuaria, que en el tema de los mineros hay que distinguir entre la gran minería, que le está haciendo mucho daño a la ecología, entre el artesano, el minero artesano, que también está haciendo daño a la ecología, pero que hay que darle un tratamiento diferente al minero ilegal. Pero mire todo lo que usted está diciendo, senador, y llevamos 11 días. A los tres días de esto estaban diciendo desde casa de Nariño que esto había durado un día. Y hace pocos días, a inicio de semana, el presidente estaba hablando del tal cual paro. En esa medida, doctor Juan Luis, bienvenido, la pregunta es muy obvia. ¿Esto o fue mal manejado o está siendo mal manejado o esto se salió de manos? ¿Usted cómo lo ve? No hay duda de que ha habido mal manejo, pero hay que reconocer la coexistencia de varios hechos. Primero, hay reclamos legítimos, no hay duda ninguna, que deben ser reconocidos. En segundo lugar, hay infiltración de organizaciones terroristas, también se presenta. En tercer lugar, hay vandalismo. De manera que lo que hay que hacer en este momento, según mi opinión, es rodear a la autoridad legítima y pedir que los reclamos legítimos no se transformen ni en vandalismo ni en violencia, la cual debe rechazarse. Yo soy amigo del reclamo legítimo y pacífico, porque eso es democrático, pero rechazo todas las manifestaciones de violencia. Yo creo que está faltando un elemento y son los abusos por parte de la fuerza pública, porque eso es un elemento importante. No, 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 no solamente eso. Mira, desde que comenzaron las protestas del Catatumbo, ha habido 14 agresiones a la prensa. 11 de esas agresiones a la prensa han sido por parte de la fuerza pública. Ahí hay 27 periodistas agredidos. Y se supone que el año pasado salió una sentencia de la Corte Internacional que obligaba al Estado colombiano a proteger a la prensa cuando estaba cubriendo estas protestas. Y eso es una sentencia del 2012. Y bueno, ¿qué está sucediendo? Porque tampoco parece haber mucha protección a la prensa en la marcha. Uno ve las imágenes del día de hoy en Bogotá, y evidentemente son imágenes que a cualquiera inmediatamente dice, ¿a qué vandalismo? Esto no es una protección. No, claro que había vandalismo, pero es que había todo. O sea, todos los ataques que comenzaban por parte de la fuerza pública no eran únicamente causados por el vandalismo. Sí, yo creo que hay que respaldar a Catalina en eso. Yo creo que la fuerza pública tiene que aprender a manejarse en este tipo de eventos. Tiene que entender que hay unas reclamaciones legítimas de campesinos que hay que actuar con mucha prudencia porque aquí hay mucha cosa reprimida de los campesinos. ¿Y varios sectores los que están saliendo? Sujetos de mucha injusticia durante muchísimos años que han sido muy pacientes esos campesinos. Hay que tener mucho cuidado porque han estado circulando en las redes unos actos de la fuerza pública pero que son de un desbordamiento del uso de la fuerza impresionante. A principios de semana, senador, hicimos acá un debate de los abusos justamente. Además, cómo se debe ver esto en el contexto. Estaban abusando hasta de los propios campesinos en los techos de las casas en Boyacá. Eso lo vimos. La gran pregunta es lo que está pasando hoy. Porque es que hoy hemos visto algo muy interesante. Abramos el debate, pero veamos también declaraciones del presidente Juan Manuel Santos esta mañana sobre el tema. Las más tibias del mundo. El presidente Juan Manuel Santos se refirió hoy al paro nacional agrario. Seguro que estamos atravesando una tormenta producto de la acumulación del abandono en el agro de la economía colombiana. Sin duda alguna, estamos atravesando por una tormenta. Una tormenta que se formó por la acumulación del abandono y de falta de políticas en el sector agropecuario durante muchísimo tiempo. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Y anunció medidas para contrarrestar el paro nacional. Hemos puesto sobre la mesa una serie de soluciones de corto plazo, que era lo que ellos nos estaban pidiendo. Nos habían dicho que si llegábamos a algún acuerdo, en algún punto, inmediatamente decretarían el levantamiento de los bloqueos. Nosotros les aceptamos esa sugerencia. Dijo que no se llevará a cabo la reducción del presupuesto para el agro de hasta el 44% que había sido anunciado por el Congreso de la República. Vamos a perseverar. Vamos a continuar con el rumbo fijo. Sabemos para dónde vamos. Hemos tenido unos avances muy importantes en nuestra economía, en nuestro desarrollo. Tenemos una economía sólida, una economía que es ejemplo para el mundo. Finalizó enfatizando en que el sector agropecuario no será un foco de pobreza, sino de prosperidad. Quiero aprovechar y dar la bienvenida también a 360, al abogado experto en derechos humanos, Giancarlo Mejía. Giancarlo, bienvenido y qué placer que haya aceptado la invitación. Muy buenas noches, Asano. Es un placer estar con ustedes esta noche. Un saludo especial para la mesa de trabajo y para toda la teleudiencia. Mire, voy al grano. Veíamos y escuchábamos declaraciones del presidente Juan Manuel Santos donde decía, estamos atravesando una tormenta. ¿Es una tormenta o es algo más? Es una tormenta que pronto se va a convertir en un huracán. Y esto no es coyuntural. Y el análisis que hay que hacer acá es de diferentes aristas. He escuchado atentamente a los otros panelistas. Compartimos la visión de que acá hay una desprotección total del campo. Es una posición llana. Y no es de este gobierno. Uno no puede manejarlo desde el punto de vista reduccionista. Un segundo elemento de análisis es trascendental. Y es que acá se subestimó, no solamente por las autoridades nacionales, sino por todos los agentes de construcción de cambio comunitario, los niveles de infiltración y penetración que los grupos armados al margen de la ley tienen en estas protestas. Y vas a verlo simplemente viendo las zonas en donde se han generado protestas campesinas, con toda la razón, por toda la desprotección del Estado y la falta de políticas públicas. Pero estas zonas también, por ejemplo, desde el punto de vista militar, hacen parte de aquellas zonas en donde se está desarrollando el plan de campaña Espada de Honor y se está afectando rotundamente la retaguardia estratégica de los grupos armados al margen de la ley. Y eso tiene un elemento de análisis desde el punto de vista de Cuba. Y un tercer punto de vista para el análisis sobre lo sucedido, sobre todo en Bogotá y en otras ciudades el día de hoy, es el vandalismo, sobre todo de menores de edad, y cómo se han quedado cortas todas las políticas públicas para los menores delincuentes y lo que ello podría ocasionar en un futuro cercano frente a una desestructurada mirada de una sociedad que cada vez cree que esto se resuelve de forma violenta. ¿Qué dice usted, doctor Juanes? Porque acá hay un tema interesante de lo que está diciendo Giancarlo Mejía. Aquí ya no solamente es un tema agrario, aquí ya hay varios sectores, que ya son los estudiantes. Dentro de PUCRO va a preguntar si FECODE también. Y muchos otros... O sea, esto en las declaraciones, cuando el presidente dice que estamos atravesando una tormenta, ¿usted cómo recibe las declaraciones? ¿Es una tormenta? ¿Esto es un chubasco como cuando uno va en un avión y dice aquí hay una tormenta y la vamos a atravesar? ¿O realmente es un tema profundo? No, es un tema profundo que naturalmente tiene la manifestación que hoy padecemos como una tormenta. Pero aquí hay que reconocer nuevamente, tengo que decirlo, cuál es la realidad del momento actual. Hay reclamos legítimos que deben ser atendidos. Hay infiltración terrorista que debe ser rechazada. Hay violencia y vandalismo que debe ser combatido. Y eso requiere diálogo, diálogo social y ejercicio legítimo de la autoridad sin desbordamientos. ¿Usted dijo tibia las declaraciones? ¿Fueron tibias? Sí, totalmente. Él dice, vamos a hacer una serie de soluciones a corto, mediano plazo en algún punto cuando lleguemos a una conversación. ¿Eso a qué le suena? ¿Bla, bla, bla? Pues a mí me suena a un manual de eufemismos y de afirmaciones genéricas que juntas quedan muy bien, pero pues que en realidad no me están diciendo nada. Pues yo de eso no supe cuáles van a ser las soluciones del gobierno, ni cuáles son las medidas que está tomando, ni qué es lo que planea hacer con este paro. Y sobre todo es que no es que las medidas con el problema del campo se las tengan que inventar de la noche a la mañana. Esto es un problema que lleva más de 50 años en Colombia. Yo les pregunto lo siguiente. Ya pidió disculpas el presidente desde Tunja. Dijo, pido disculpas, reconozco que se han dado errores. Bueno, no mínimo. Si dijo que el paro no existía, pues... Pero, ¿cómo se puede corregir entonces unas políticas en ocho días de pasar de decir cuál paro, o sea, aquí no hay paro, a en ocho días decir, pues vamos a solucionar en ocho días cómo se soluciona un problema de fondo como este? ¿Eso es posible? ¿O eso es bla, bla, bla? Porque las intenciones son una cosa, la realidad es otra. Esto realmente se puede solucionar si hace ocho días decían... Esto no existe. Y ahora resulta que sí existe. Si es un problema de fondo, ¿cómo van a encontrar? ¿Dónde van a encontrar la solución? Es la pregunta que yo le hago, senadora Bayaneda. Bueno, te quiero contar que yo hago parte de una comisión del Congreso, específicamente del Senado de la República, que ha querido sentarse con el gobierno y a la vez con todos los protestantes. Y ayer tuvimos una reunión, yo vi al gobierno queriendo tomar medidas de largo plazo, medidas de corto y medidas de mediano plazo, muy inmediatas. Sobre las medidas de largo plazo, el gobierno reconoce que hay problemas estructurales en el campo, que aquí no hay política agraria, que no ha existido política agraria, y creo que eso es cierto. Pero sobre esto quiero contarte una pequeña infidencia. Lo más rápido que pueda, porque me toquiera una pausa y le devuelvo la palabra, senador. El gobierno dijo ayer que frente a las políticas estructurales le provocaba adelantarse a la ejecución de unos acuerdos en La Habana. Y yo le reclamé por eso. ¿Se prima La Habana? Yo creo que debe primar el tema de los acuerdos de La Habana. Que si el gobierno se adelanta a tomar una serie de medidas, yo creo que las FARC se pueden levantar de la mesa. Voy a la pausa para que ustedes me digan qué opinan al respecto. Vamos a la pausa entre 60 y ya regresamos. La solución a los problemas, y al no darse solución, nos abocamos a un par. Empezamos a tener respuestas en solución de problemas, pero hay unos temas ahí que la comisión que se crea que empieza el lunes tendrá que hacer una hoja de ruta, definir unos tiempos. Es... Es... ...puso el gobierno nacional. Esto es una agenda de todos, es una agenda del país, y tiene que abocarse como una agenda institucional. Catalina, antes de que vaya a coñancar, ¿qué dice usted? Que este tipo de paros y la efervescencia que se está dando a todo el país no sucedería si no estuviéramos en la coyuntura del proceso de paz y en un año antes de elecciones. Porque si hay un momento en donde a los campesinos los van a escuchar y van a escuchar a todo el que tenga que quejarse en este país, va a ser ahora ya, antes de que en este momento de negociación. La leche la están regando es hoy. No va a ser... El proceso no va a cambiar ni tiene una fecha límite de negociación. Pero es una coyuntura en la que realmente van a estar escuchando a todo el mundo porque están demasiadas cosas en juego. Giancarlo Mejía, ¿qué dice usted al respecto? ¿Prima La Habana sobre darle solución primero a lo que están pidiendo los campesinos, por ejemplo, en Colombia? Lo que creo es que hay que ponderar los dos escenarios y necesariamente hay que escuchar el clamor de las víctimas que están en el campo en La Habana. Desde esa forma yo priorizaría lo de La Habana, pero teniendo una mirada desde el quinto punto, que es el de las víctimas. Y ahí hay un tema que es trascendental y estructural. Nosotros ni siquiera tenemos una vocación de comprensión sobre la importancia del territorio como un elemento del Estado. Y precisamente la guerra en Colombia ha sido desde el siglo XIX por la tierra. Y es en la tierra en donde está la más grande riqueza de Colombia. Así que hay que ponderar los dos escenarios y darle solución cuanto antes al tema del campo con política pública estable a mediano y largo plazo, pero también con una visión de cómo se puede resolver esto desde la perspectiva de los diálogos de La Habana. Senador, lo veo muy de acuerdo con Giancarlo Mejía. Ahí están ustedes ideológicamente opuestos y aquí están de acuerdo. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que... Estoy de acuerdo con Giancarlo porque no es priorizar La Habana, no es priorizar la FARC, es priorizar la paz, el interés supremo de todos los colombianos. Cuando nosotros decimos que estratégicamente es muy importante el tema de la paz, es porque si se logra consolidar ese proceso de paz, el país puede avanzar hacia la construcción de un Estado social de derecho, podemos avanzar hacia la prosperidad que reclamaría todo el pueblo colombiano. Pero estoy de acuerdo también con Giancarlo porque aquí se necesitan medidas inmediatas. ¿Qué se necesita? Urgentemente mirar cómo se solucionan unos precios competitivos para nuestros campesinos. ¿Qué es lo que le pasa a los que están cultivando papa, a los que están cultivando arroz, a los que están cultivando cebolla, a nuestros cafeteros? Hay necesidad de trabajar en esa vía. ¿Qué hay que hacer ahí? Uno, hay que mirar el tema arancelario de muchos insumos, entre ellos los fertilizantes que son dos o tres veces más caros que en nuestros países vecinos. ¿El tema de cómo usted sí cree? El tema de crédito de nuestros campesinos. ¿Qué ha sido el problema del TLC? Yo creo que una de las causas... ¿O se está fatalizando al TLC? No, yo creo que una de las causas graves es el TLC. Se lo voy a decir en dos palabras. La primera, porque nosotros hemos primero debido construir una agenda interna. Hemos debido primero hacer infraestructura, llevar tecnología al campo, arreglarnos en materia de crédito, prepararnos internamente. Como hace cualquier persona, que primero arregla su casa para invitar a la persona que viene de fuera. Eso no lo hicimos. Es decir, los TLC se trabajaron chambonamente. ¿Y esos son los resultados? ¿Usted está de acuerdo? Sí, pero te voy a decir, déjame terminar el argumento. Entonces, no hicimos agenda interna. Eso fue mal negociado. El propio exministro, Juan Carlos Restrepo, aceptó en el Congreso de la República que los TLC, por lo menos en el sector agropecuario, habían sido mal pactados. Luego, yo ayer le reclamé al presidente, le dije, ¿por qué no entramos en una revisión de TLC, en un proceso de revisión de TLC? Y el presidente dice, no, yo no me meto en eso, eso implica línea roja en mi gobierno. ¿Qué dice usted? A ver, Hassan, dos cosas. En primer lugar, los problemas hay que conversarlos, es con los distintos sectores productivos. Yo prefiero hablar con los paperos, con los productores de cebolla, con los lecheros, que hacer depender las medidas en su favor de lo que pase en unas conversaciones con las FARC. El deber es hablar con los sectores productivos, no con el terrorismo para arreglar problemas que deben arreglarse de otra manera. Y con respecto a los TLC, una opinión brevemente. Los TLC no son ni la panacea ni la tragedia. Los TLC depende de cómo se crean posibilidades para determinados sectores y cómo mediante el apoyo del gobierno se ayuda a sectores que tienen evidentemente retos a que sean más modernos y sean más competitivos. Eso hay que mirarlo con cuidado, eso no se puede satanizar. Y repito, no son ni la panacea ni la tragedia. ¿Usted sí le echa la culpa a los TLC? Pues, ¿por qué no consultaron con todos los sectores productores antes de hacer los TLC? Es que parte del problema es que nadie habló real y se consolidó con los campesinos antes de que ocurrieran estas cosas. Yo quiero hacer una observación sobre eso. Y eso es además del gobierno, no del gobierno de Santos. Hay algunos sectores que no se están quejando. ¿Por qué no se quejan algunos sectores? Porque les va bien. ¿Qué sectores no se están quejando? Los cacauteros, ¿cuántas toneladas obtuvieron en el Tratado con la Unión Europea, por ejemplo? Entonces, ¿tenemos contentos a los cacauteros? No, no, no. Hay sectores que les va bien, sectores que tienen retos, sectores cuyo periodo de desgracación es muy largo. Pero tenemos la papa, la leche, los campesinos del cacautero. Acá hay un elemento que no podemos dejar de lado antes de que hagamos las declaraciones del ministro Carrillo, senadora Avellaneda. Es que esto ya no es un tema solo agrario. Esto es un paro nacional. Y cuando hablamos de un paro nacional ya no podemos estar diciendo que esto es culpa de los TLC. Aquí, por eso vuelvo y le pregunto. Es que no es un asunto de que sea culpa de los TLC, sino de que hubiera una mala negociación y que nunca se consultara. Pero si estuviéramos hablando únicamente del tema agrario. Pero es que, por ejemplo, FECODE, de pronto se quiere ir a paro. Y si FECODE se va a paro, ¿eso qué significa, senadora Avellaneda? No, ahí sí apaga y vámonos, diría mucha gente. Porque un paro de los educadores es un paro demasiado fuerte. Bueno, y tienen fecha para los primeros días de... ¿Y fecha para los 12 de septiembre? 10 de septiembre. Por eso hay que hablar con los sectores y no hacer depender esto de La Habana. Y eso no depende del TLC. Eso no tiene nada que impuerte. Ni de La Habana. Ni de La Habana. Entonces, acá es un tema mucho más de fondo. Lo que digan La Habana no va a frenar el paro nacional. Por supuesto. Yo creo que el tema agrario sí incide en La Habana y viceversa. Creo que eso es así. Veamos estas declaraciones del ministro del Interior. Aquí hay varios países que no se están hablando en el mismo lenguaje. Adelante. Adelante, Giancarlo, para volverlo a escuchar en su intervención. Sí, aquí lo que vemos, incluso se ve en la mesa de trabajo, es que hay varios países dentro de un mismo Estado que estamos hablando distintos lenguajes y que no hemos logrado construir un lenguaje común. Esto lo resalto porque aquí no se trata de espectros respecto al campo. Esto es importante para todos los colombianos. El olvido sobre el campo es un fenómeno estructural en Colombia. Pero la polarización que tenemos, que también proviene desde el siglo XIX, de las múltiples violencias inacabadas, pues se refleja en este sentido y en este momento con un paro nacional que podría tener consecuencias, como los dije, de convertirse en una tormenta a un huracán si no se para ya. Veamos las declaraciones del señor ministro del Interior, Fernando Carrillo. El gobierno nacional valora el compromiso de los voceros de la mesa sectorial agropecuaria con la realización de una protesta pacífica. Con violencia no se llega a ninguna parte. Los vándalos no son campesinos y solo pretenden pescar en río revuelto. Negociamos con los voceros de la mesa sectorial agropecuaria para terminar la protesta social, no para prolongarla. Todos hoy tenemos una gran responsabilidad en la superación de la crisis que hoy vive el país. A pesar de la enorme inversión de recursos de este gobierno en el sector agrario, que superan en cifras y beneficiarios lo hecho por todos los gobiernos en las últimas décadas, reconocemos la crisis del sector agrario. Pero con nuestra presencia aquí, estamos demostrando la decisión de superarla mediante el diálogo. Los anuncios del señor presidente de la República de esta mañana son una ratificación de ese compromiso irrenunciable. Estamos convencidos que de esta crisis saldrá una nueva política agraria concertada. Estas son las declaraciones del señor ministro del Interior y quiero, nos queda para este bloque menos de dos minutos y medio. Catalina, demos sus conclusiones en 30 segundos. De lo que esto significa y usted, ¿hacia dónde lo ve? El paro que hoy estuvo muy mal manejado, no dejaban entrar a la gente a la plaza, hubo un desbordamiento de la fuerza pública, además de los eventos de vándalos. Y creo que el gobierno tiene que poner mucha atención a esto porque todavía hay gente atrapada en el centro que les están disparando con balas de caucho. No, ya descubrieron en Bogotá y por eso les pregunto a todos cuando llegaron que cómo estaba el tránsito porque ya parece que el problema de tránsito en Bogotá se soluciona es con toque de queda. Y eso realmente es dramático, dramático que se llegue a estas circunstancias. Medio Bogotá está en este momento en toque de queda. Fuerza pública desbordada y unas declaraciones ambiguas y babosas del presidente esta mañana me parece que es la peor manera de manejar lo que está pasando y a mi parecer eso solo indica que se va en peor. Mientras eso estaba pasando, el alcalde mayor de Bogotá estaban hablando del POT. Mientras eso estaba sucediendo, ¿cuáles son sus conclusiones, doctor Holmes? Primero que se necesita mucho diálogo, mucho diálogo social permanente, real, auténtico, cercano, diálogo social que permita prevenir estas explosiones como las que estamos viviendo. Y en segundo lugar, que hay que rodear a quienes protestan pacíficamente y combatir mediante el ejercicio legítimo de la autoridad, sin desbordamiento a los violentos y a los infiltrados. Escuchan ahora, en 30 segundos sus conclusiones. Yo recomiendo al presidente de la República diálogo concentrado, diálogo multisectorial y transversalidad en las discusiones, sobre todo en el tema del sector agropecuario. ¿Qué hable él o que mande a los ministros, viceministros o a Lucho Garzón, el alto consejero? Creo que el presidente de la República entendió ayer que tenía que coger el timonel de este problema y ojalá que sea así. Pero obviamente tienen que estar todos sus ministros y todos hablando un mismo lenguaje. Y te quiero decir una cosa. Si el gobierno se acerca realmente con el sector agropecuario a unos temas que se empezaron a hablar ayer y que se están hablando ya en la mesa de conversaciones con los campesinos, creo que vamos a tener unas respuestas satisfactorias, por lo menos a mediano plazo. Esperemos por los campesinos que sea así. Insumos, créditos para los campesinos. El gobierno anunció que va a rectificar el bajo presupuesto para el sector agropecuario que descendía en un 32%. Dice que van a destinar un billón de pesos más. Ojalá que eso sea así. Vamos a ver si eso es así. Ya volvemos porque al regreso en 360 vamos a hablar de la decisión de la Corte Constitucional de declarar exequible el marco jurídico para la paz. Ya regresamos. A través de un comunicado, el gobierno resaltó la decisión de la Corte Constitucional de declarar la exequibilidad del marco jurídico para la paz. Sin embargo, es claro en la necesidad de la dejación de las armas, entre otras exigencias. Como el mismo marco jurídico para la paz advierte, su aplicación depende, entre otros, de la dejación de las armas por parte de los grupos armados, el reconocimiento de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas, la liberación de los secuestrados y la entrega de los menores reclutados. Además, el gobierno señala que debido a la decisión de la Corte Constitucional se ve más claro el camino hacia la paz con la guerrilla. El éxito de las conversaciones que adelantamos actualmente en La Habana depende en gran medida de la decisión que ha tomado la Corte. Este es un mensaje para las FARC y para todo el país. El logro de la paz estable y duradera implica el reconocimiento de las víctimas y la satisfacción de sus derechos. Según el comunicado, con la aprobación de la Corte se garantiza el respeto por los derechos de las víctimas del conflicto en Colombia. Regresamos a 360. Giancarlo Mejía, la decisión de la Corte Constitucional, ¿exequible el marco jurídico para la paz? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué opina de esa decisión? Bueno, aquí hay que tener en cuenta un contexto y es que la justicia transicional precisamente busca un escenario diferente de aplicación de parámetros de justicia, verdad y reparación. Si uno lo mira desde esa órbita, el marco para la paz, al igual que lo que sucedió con la ley 975, cumple unos parámetros específicos bajo el entendimiento de tratar de pasar de un conflicto armado hacia la paz y así es entendible. La Corte Constitucional ha sido clara en ocho puntos sobre varios temas, varios temas además controversiales y en algunos resulta por lo menos en el comunicado de prensa de la Corte Constitucional incoherente. Uno de esos primeros puntos es que resalta un pilar fundacional en este proceso de justicia transicional y es el pilar de respeto a las víctimas y la sociedad. Esto se comparte, pero queda en duda lo que se establece en la ley 1448, Ley de Víctimas y Tierras, en donde hay totalmente diferencias grandes entre grupos de víctimas que ha precisamente generado una segunda demanda ante la Corte Constitucional sobre el marco griego para la paz. Un segundo punto esencial es que la Corte Constitucional ha inventado una nueva vía para interpretar el VIH diciendo que contra cada grupo armado se deberá finalizar el conflicto armado. Al inicio del programa hoy lo que fue claro es que solo hay un conflicto armado en Colombia y no se puede hablar de conflicto armado por cada uno de los grupos. Y un punto esencial que casi nadie ha mirado que es el quinto del comunicado en la Corte Constitucional en donde obliga al Estado colombiano a estudiar todas las violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario desde la perspectiva del bloque de constitucionalidad. Y en este caso no habla de sistematicidad. Habrá que esperar la sentencia como sale, las aclaraciones de cinco de los magistrados... Y cada uno de esos procesos... ...para verificar este punto porque esto precisamente cambiaría todo el esquema de lo que es el marco justifico para la paz. Bueno, ¿usted cómo lo ve? ¿Y qué opina lo que dice Giancarlo Mejía? Mire, Hassan, yo con el mayor respeto con la Corte Constitucional debo decir que al menos el boletín de prensa porque hay que esperar la sentencia es tremendamente contradictorio. Quiso darle gusto a todo el mundo. Quiso señalar la obligación de cumplir con los compromisos internacionales. Quiso aceptar desde el punto de vista constitucional la priorización y selección de los casos. No hace una crítica de fondo a la luz de las obligaciones del Estado de la suspensión condicional. De manera que deja esto en el limbo. Perdió una gran oportunidad. Y yo debo decir lo siguiente. Con independencia de lo que decida la Corte Constitucional, si no se respeta el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional podría ejercer su competencia en Colombia. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Catalina? ¿Senador, cómo lo ve usted? Pues, es que lo que nosotros tenemos es un comunicado de la Corte Constitucional. Nosotros todavía no tenemos información sustancial para poder decir, para poder dar una opinión formada al respecto. A mí me parece que es probable que vaya a tener muchas contradicciones y no va a ser un marco perfecto. Y ahí yo creo que el que lo dice muy bien es Rodrigo Uprimi, que dice, bueno, es un marco imperfecto para una situación imperfecta. Entonces, yo me espero... La pregunta es si nos podemos conformar con una imperfección, por ejemplo, de ver un criminal de lesa humanidad sentado, legislando... Pero, es que eso no lo podemos discutir a partir de un comunicado que tenemos. O sea, es una discusión que se daría si, cuando nosotros conozcamos el marco jurídico para la paz, aparece eso, entonces se da esa discusión. Pero, en estos momentos se lo tenemos un comunicado. ¿Puedo hacer un comentario claro? Mire, hay que tener claro lo siguiente. El tema no es la imaginación nacional. En materia institucional, nosotros hemos demostrado tener una gran imaginación a lo largo de los años. El tema hoy, a la luz de lo que es la realidad del derecho penal internacional, es la sostenibilidad de lo que hagamos. Y repito, si no se respeta integralmente el Estatuto de Roma, puede ejercer su competencia en Colombia la Corte Penal Internacional. ¿Qué dice usted, senador Avellaneda, de la decisión de la Corte Constitucional? Bueno, en primer lugar, yo celebro la decisión de la Corte Constitucional, la aplaudo. Yo creo que aquí el Ejecutivo, el Legislativo y la rama jurisdiccional van camino hacia un mismo objetivo. Creo que la Corte ha sido muy clara, ha entendido que tal vez el principal paradigma de la Constitución de 1991 es buscar la paz para los colombianos. Yo creo que ese es el supremo bien hoy de los colombianos. Y creo que la Corte ha hecho un buen análisis de ponderación entre el tema de la paz y el tema de los derechos de la sociedad, los derechos de las víctimas a tener verdad, justicia y reparación que nos encaminen a un gran objetivo. Que si logramos el cese del conflicto armado, no volvamos a repetir la crueldad de estos hechos que nos han llenado de oprobio durante todos estos años de guerra. Mire lo que usted menciona que me parece importante ponerlo también en el debate y es lo siguiente. Cuando uno lee lo que le hace... Aquí hay unos temas de fondo. Adelante, adelante. Sí, lo primero que quisiera decir es que todo el debate se ha centrado en Colombia alrededor de la Corte Penal Internacional y de su actuación. La Corte Penal Internacional trabaja bajo el principio de complementariedad y en ese sentido ya viene actuando en Colombia desde el año 2005 haciendo monitoreos monitoreos a los diferentes crímenes que serían de su competencia. De hecho, por eso la fiscal de la Corte Penal Internacional interviene en el proceso de constitucionalidad en marco jurídico para la paz. El segundo punto es que la gente se le olvidó en este país que estamos en una globalización que tiene una bipolarización judicial. Una es la agenda judicial de los Estados Unidos y otra es la agenda judicial de la Corte Penal Internacional. Lo que le interesa a la Corte Penal Internacional posiblemente no sea lo mismo que le interese a los Estados Unidos y sus aliados. De ahí surge el derecho internacional penal. Ya, Carlos, pero seamos realistas también en algo y se lo voy a preguntar de una vez. con la extradición solicitada por cualquier Estado frente a esas personas? Pero no es solamente lo que le gusta a la Corte o cuál sea el sentido de la Corte Penal Internacional o de la Justicia Colombiana. Aquí las FARC, por ejemplo, han dicho claramente que no les gusta el marco legal para la paz. No les gusta. Esas son las declaraciones en Twitter, por ejemplo, que da Iván Márquez. Estamos en desacuerzo de poner esa iniciativa. ¿Eso cómo lo tomamos? También han manifestado las FARC que no quieren ser extraditados. Esta mañana el embajador saliente de los Estados Unidos en unas declaraciones en abstracto dijo que ellos respetaban la agenda de paz en Colombia pero que sus tratados y sus intereses iban a permanecer y así como sucedió con la ley de justicia y paz muy posiblemente podremos ver a miembros de los grupos armados una vez desmovilizados solicitados en extradición. Por supuesto. ¿Qué dice ese autor? El siguiente comentario está retomando la complementariedad de la que hablaba el senador. En efecto, es una competencia complementaria. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que la Corte Penal Internacional ejerce su competencia cuando las autoridades nacionales no investigan y juzgan a los responsables de los delitos que están consagrados en el Estatuto de Roma porque no quiere y no importa la razón o porque no puede. Eso es lo que quiere decir desde el punto de vista de las obligaciones adquiridas por el Estado colombiano es que si no se investiga a esos autores ejerce su competencia la Corte Penal Internacional y voy más allá. A mí me parece que el elemento intencionalidad del Estado para no investigar a determinados autores ya está configurado. ¿En qué momento se configuró? Cuando se impulsó el marco jurídico para la paz. En ese mismo momento. En ese mismo momento. Y una cosa adicional que es muy importante aclarar. La Corte Penal Internacional no actúa si la Corte Constitucional colombiana quiere o no hacer, quiere o no permitírselo. Los mecanismos de activación son todos externos. Es un Estado parte el que pide la actuación de la Corte Penal o es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o es el fiscal o la fiscal de la Corte la que actúa porque cree tener los elementos suficientes. Y además en materia de admisibilidad está perfectamente claro que se admiten casos cuando está demostrado a la luz de los criterios establecidos en el Estatuto de Roma que el Estado respectivo no actuó porque no quiso o porque no pudo. Ahí están los puntos. Yo le voy a dar la palabra a la senadora Avellaneda. Vamos a la pausa y ya regresamos en 360. El contenido de un eventual tratado de paz supera las posibilidades políticas, jurídicas y técnicas de un referendo constitucional. Senadora Avellaneda le doy la palabra muchas cosas dijo el doctor Holmes y también ya Carlos Mejía pero mire usted puso una palabra y esto me refiero a términos que ha usado el negociador Sergio Jaramillo en La Habana ha dicho lo siguiente aquí no se está buscando un acuerdo de paz al final sino terminación al conflicto y evidentemente lo que está diciendo la corte por lo menos en este comunicado es lo siguiente se resalta que sea aplicable este marco es necesario exigir la terminación del conflicto armado el derecho a la verdad proteger y garantizar los derechos de la sociedad que haya investigación seria imparcial y efectiva pero paz eso no lo sabemos terminación del conflicto la gran pregunta es usted si ve en este momento a través de esta justicia transicional que se pueda llegar a eso como lo ve usted bueno el tema del fin del conflicto hay que mirarlo yo quisiera decir que esperamos todos que el conflicto armado se accese el conflicto el conflicto social el conflicto político es un conflicto inherente a toda sociedad lo que si debemos es buscar como tramitamos de manera razonada de manera democrática esos conflictos que se generan dentro de la sociedad ahora yo quería decir algo sobre el tema del fallo de la corte yo creo que la corte ha hecho una importante ponderación de los dos temas paz, verdad justicia y reparación pero ha dicho o ha dicho no ha dicho la doctrina internacional sobre justicia transicional que aquí para buscar el beneficio de la paz debemos buscar toda la verdad toda la verdad por eso mecanismos judiciales y mecanismos extrajudiciales para buscar la verdad justicia puede llegar a ser sacrificada hasta donde tiene unos límites y los límites están en el campo internacional entonces yo creo que tanto el marco constitucional para la paz como la sentencia de la corte yo creo que atinan muy bien a decir ojo porque aquí no pueden dejar de investigarse juzgarse y sancionarse delitos de lesa humanidad crímenes de guerra y genocidio yo creo que hay unos límites y esos límites están en el campo del derecho internacional y yo aspiro nos falta conocer la sentencia que la corte constitucional haya hecho una muy buena también consideración de todas las normas internacionales es decir que haya estudiado todo el bloque de constitucionalidad y hay que esperarlo evidentemente hay que esperar esa sentencia y verla completa ahora dejación de armas el presidente Santos ha dicho lo siguiente esto tiene que pasar por ahí usted ve que eso se va yo pienso que si tiene que darse es que tiene que darse es que si vamos si no hay nada si no hay fin del conflicto de acuerdo y yo espero que las FARC que un día dijeron que no iban a dejar las armas pero también creo que las FARC han venido rectificando un día dijeron y nosotros que vamos a a reconocer quizás que vamos a reconocernos como violadores y ya dicen no nosotros si hemos violado derechos nosotros si somos victimarios y ya han empezado están avanzando yo creo que ese lenguaje hay que también aplaudirse lo al azar vienen avanzando y tendrán que llegar en un momento determinado a decir vamos a pedirle perdón a la sociedad por todos estos crímenes si no no hay reconciliación si no hay todo eso no hay reconciliación si quiero que todos puedan concluir Giancarlo Mejía empiezo con usted cuáles son sus conclusiones sobre este tema esta decisión de la corte constitucional en unos 30 o 40 segundos Giancarlo me escucha si cuáles son sus conclusiones básicamente quisiera decir los siguientes puntos lo primero esto se define en las leyes estatutarias no se definía solamente con esta sentencia lo segundo hay obligaciones del estado ligadas con el bloque constitucionalidad que se tienen que cumplir en la investigación de violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH que no sean sistemáticas y así lo ha dicho la misma corte constitucional tercero este es un problema de víctimas y el enfoque de justicia transicional es ese aquí queremos saber qué va a pasar con las víctimas militares y policiales porque la corte constitucional ha dicho que todas las víctimas merecen verdad y reparación y la ley de víctimas fue totalmente excluyente frente a las víctimas militares y policiales y sus familias en el punto específico de verdad y reparación yo celebro que se fallara el marco para la paz sin embargo me parece que nosotros todavía no tenemos elementos sustanciales para hacer un análisis porque se pueden hacer muchas especulaciones va a venir la corte penal internacional no este marco sí coincide con el derecho internacional nosotros no sabemos nada de eso todavía y con cosas tan delicadas no deberíamos tampoco precipitarnos sus conclusiones esperemos la providencia pero este boletín de prensa es contradictorio y eso sí está claro está escrito aquí está y esto es contradictorio en segundo lugar con respecto a la justicia transicional la justicia transicional no es un tipo especial de justicia son unos mecanismos que se usan en situaciones de transición y la tendencia del derecho internacional hoy es que cuando esas herramientas de justicia transicional son insuficientes actúan las cortes internacionales y para concluir digo lo siguiente independientemente de las decisiones de la corte constitucional si no se respetan las obligaciones internacionales del estado actuarán en Colombia las cortes internacionales en 30 segundos sus conclusiones por favor la sentencia de la corte que ha declarado la exequibilidad del marco constitucional para la paz es un buen respaldo al gobierno y a la tarea que viene haciendo el congreso de la república en esta materia coincido con Jean Carlos en que ahora la tarea fundamental va a ser desarrollar ese marco constitucional para la paz a través de leyes estatutarias pero la sentencia de la corte le va a dar muy buenas herramientas al congreso de la república para que el congreso de la república entienda en esas leyes estatutarias cuáles son sus límites y coincido también con Jean Carlos en una cosa aquí una cosa supremamente importante es el tema de las víctimas toda la verdad para las víctimas judicial o extrajudicial mucha reparación para las víctimas y yo si creo que las dosis de justicia pueden llegar a ser sacrificadas en el área de la paz y eso lo dice la justicia transicional senadora como siempre un verdadero placer doctor Jorge Fungillo muchas gracias como siempre y Jean Carlos Mejía gracias también por acompañarnos de ustedes gracias también por supuesto nos vemos mañana de nuevo a la misma hora para seguir atendiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo hasta una próxima oportunidad a la misma